De Jesús Montoya voy a leer El Tendedero. Hermano, el alma de lo bello era la memoria. Esta acera será la misma siempre. Esta palabra lacerada, esta palabra que persiste a través de la ciudad y las noches que ondulan sin destino en nuestros pasos forma un torbellino que se desvanece. Páginas y páginas enteras en las que floreció cada fracaso. Éramos, somos los mismos. Esta acera será la misma siempre. Tendidos en ella abrimos el libro de Ramírez Murci, ausente tras su viernes santo bañado de fantasmas. La caligrafía de Vallejo fue su espejo. La caligrafía deshecha de Vallejo como una lengua muerta fue su espejo. Y el de Seferís y el nuestro también. Asombroso, desposeído espejo. En el que las mismas noches viajan a quemar algún retorno posible. Harlem, como Santiago, tiene color de fantasma, recitaba Christian. Pocos lugares donde ir. Nadie te dice dónde te metas en problemas, recitaba Christian. Soñábamos con partir lejos, muy lejos, en la casa de Ana, escuchando aquellas líneas desterradas, moribundas, leyendo las anécdotas de Christian Pérez, el chileno. ¿Qué es lo que se extiende más allá? ¿Qué es lo que pulula en el ruido del viaje? Estrellas, luciérnagas, serán las casas del 8 de diciembre y sus alas que se cierran, que caen como un párpado sobre la noche intactas. ¿Alguna vez has sentido que ser poeta no es lo tuyo? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Recordamos para mutilar el tiempo, para tallarlo como una piedra ahogada al fondo de otro mar. Escribimos para dejarlo en blanco, para que junto a la tarde no vuelva, para que los pasillos de la biblioteca pública no desaparezcan con Luis José y Pizano, para que tal vez los días sean diferentes y las noches más aceleradas y largas y no violentas y no un silencio y no un estrépito silencio que escupimos con el corazón en la punta del odio. Tu puta madre te quiere devorar, tus hijos te quieren devorar, tu país te quiere devorar, el señor de la buceta te quiere devorar, recitaba Cristian, despacio, recitaba Cristian. Y robamos libros que jamás leímos y fumamos marihuana delante de Robert en el regocijo de sus nueve años mientras decíamos que Mérida era el destino de los muertos, mientras decíamos que Josué, que Pablo, que Suri, que Sacha, que Diego, que Manuel, que las palabras se grababan en la pérdida de tantas cosas que aún nos pertenecen aturdidas en la inclemente poesía.